Gracias a Ámbito Jurídico por la invitación que me hizo, a efecto de opinar acerca de la problemática que tiene hoy en día el país como consecuencia del comportamiento de Avianca y de Viva Colombia. Las opiniones que voy a dar están basadas eminentemente en las noticias de prensa, dado que no he tenido acceso a documentos que tengan relación con la integración económica y su desarrollo. Voy a referirme a cuatro puntos en materia de derecho antitros, derecho a la competencia, que creo que son muy importantes. El primero de ellos es la integración no avisada. Y me refiero a una operación que ocurrió en el año 2019 entre United y Avianca. United es una empresa norteamericana que presta sus servicios también en Colombia porque tiene un vuelo Bogotá o unos vuelos Bogotá a algunas ciudades de Estados Unidos, es decir, vende etiquetes aéreos y presta servicios aéreos que son originados en el país. Y eso lo hace un operador económico que participa en el mercado colombiano vendiendo pasajes hacia el extranjero, donde compite con otras empresas, dentro de esas con Avianca. Y controla Avianca según las noticias que aparecen en prensa de ese momento. Por lo tanto, es una operación que debía ser avisada a la superintendencia de Industria y Comercio, no obstante que United dice que se dio el control de Avianca, pero para poder ceder el control se requiere tener antes el control, porque yo no puedo ceder lo que no tengo. Y si tuvo en algún momento el control, debió avisar a la superintendencia de Industria y Comercio esa operación. Y es importante para este momento histórico en la medida que hay que verificar quién determina el comportamiento de Avianca, si es United o no es United. Y adicionalmente, si Avianca determina el comportamiento de Viva Colombia, es decir, si están entrelazadas las tres compañías, United, Avianca y Viva Colombia. Y es importante para lo que está ocurriendo el día de hoy. Segundo tema. Segundo tema se denomina las integraciones asesinas. Yo invito a los interesados en el derecho de la competencia en este tema que traten de buscar en Google qué significa una integración asesina, si desconocen el concepto. Es un concepto que nace de las integraciones que está adelantando Meta, Facebook, que es Meta, Google, Amazon y Apple. Y estas empresas hoy están siendo de alguna manera cuestionadas porque en algún momento comenzaron a adquirir a competidores pequeños que ponían en riesgo su participación de mercado o su operación habitual. Es decir, que se convertían en peligrosos para su actividad competitiva. Y lo que hacían era comprarlos, los eliminaban, y así ellos quedaban nuevamente apoderados del mercado sin ese riesgo de alguien que efectivamente de alguna manera quiere pelear o luchar o conquistar una clientela. Se denominan las integraciones asesinas. Hoy la consecuencia de lo que está ocurriendo con la suspensión de operaciones es lógicamente una integración asesina, donde una compañía finalmente sale del mercado. Hay que ver quién determina esa salida o esa suspensión de actividades. El tercer punto, las ayudas estatales. Es que producto de todo lo que está ocurriendo puede pasar que haya un favorecido con todo esto es que sea la empresa Satena. Es que en algún momento Satena trate de tener beneficios del gobierno en un momento donde se necesita una empresa, el gobierno entra a subsidiar a una empresa nacional y con base en eso le otorgue unos beneficios que no le otorga al resto del mercado, al resto de competidores y distorsiona la competencia con la regulación. La ayuda estatal restrictiva e ilegal nace cuando el Estado de alguna manera favorece vía regulación a un competidor que no le da el mismo favorecimiento a los demás. Cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con la posibilidad de participación de los agentes que de alguna manera pueden verse vulnerados por lo que está ocurriendo. Y es que con esto que está pasando se ven vulnerados muchísimos agentes económicos, dentro de eso el consumidor. Yo invitaría a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría que con base en las facultades que tiene de interés público intervengan en este proceso en virtud de la representación del consumidor. Lo mismo las asociaciones de consumidores. Y adicionalmente pues todos los agentes competidores de Avianca y de Satena que es un momento particular en el cual están obligados a participar en su deber de dirigencia porque en este momento histórico se van a determinar las condiciones del mercado colombiano aéreo en los próximos 20 años. Entonces es un asunto de la mayor seriedad que debe ser acogido disciplinadamente en materia de competencia. Gracias ámbito jurídico por esta oportunidad.